vámonos todos bien, esto de aquí vamos a coger y aquí ¡no! ¿qué hacéis? ¡no! ¿dónde vais? lo que han liado no morirán, ¿verdad? espero que no mueran no morirán, sargento, ¿verdad? voy a mirarlo, a ver hace tiempo que no guardo, ¿eh? vale, un personaje inmortal ¿ves que la vida no baja? sus seguidores sí, pero él no ¿ves que la vida no baja nunca? es un personaje que no puede morir lo ignora que joder, me han dado huevos a ver, es que ha sido culpa de ellos se han acercado tanto al enemigo vale, venga, construye una aquí construir otra aquí y construir otra aquí hasta no os preocupéis por la vida y tú ponte a construir otra aquí como siempre vienen por el bordo inmortal curioso, sí son personajes que como tiene que ver con la historia no pueden morir de ninguna forma vale, ahora sí ya puedo invocar paladines y puedo invocar más soldados razos y más tiradores 40 una pena porque me gustaban mucho sus soldados eran muy buenos pero bueno, no pasa nada ya está yo creo que con esto aquí nadie en su puta vida va a poder cruzar este esto en la vida, vaya así que vamos a nos vamos enfrentando el escarabajo este gigante y a ver lo que hay más para acá que venga el ejército que te dé la gana esto no lo va a cruzar nadie a trabajar me gustaría construir una aquí pero no va a ser posible no vea estoy listo se están atacando eh, aquí hay un cuerpo eh, ya hay otro muerto ah, vale sangre de caminante mentalista y algo de entrenamiento imagino que es por la sangre del escarabajo imagino que lo que estaba pasando es que el escarabajo este estaba aquí acumulando no vea cadáveres tú aceptarías ser inmortal o ni mucha algo en plan vivir para la eternidad de las eternidades no, parece muy aburrido prefiero bueno, no sé depende a lo mejor puede ser divertido no sé la verdad es que no sé depende de cómo me pille seguidme vale, aquí hay un cuerpo también yo prefiero ser rico prefiero vivir una vida corta pero ser rico ah, mira los cuerpos brillan que listos en plan aquí puedes recoger esto vale, aquí no hay nada ¿verdad? vale, me han dado muchos cristales de niebla imagino que sea para vender pero como te he dicho no sé vale, esto está limpio esto también ya no brilla nada vale, pues vámonos y vámonos por este camino que algo tiene que haber hostia que piezo de araña una araña blanca vale vosotros de aquí vosotros fuera y vosotros fuera de aquí venid para acá venid para acá vosotros e invocad que más tiradores tenemos 50 vale vale, aquí da igual la gente que Dios mío lo que he creado aquí Dios mío ¿qué? ¿y tú? ¿tú serías inmortal, Patrice? ¿te gusta? ¿te gusta la idea de ser inmortal? yo depende a lo mejor si me lo fueras preguntado más joven con un cuerpo más joven o tú dices pues mira si me mantengo en los eternos yo que sé 18 o algo así prefiero ser rico el dinero se soluciona muchos problemas vale esto está listo 47 vamos a matar a esta araña y por aquí delante tiene que haber algo más qué piezo de arañota tío qué arañota grito de batalla pero también el grito de batalla lo hace un poco a lo tonto ¿no? en plan vamos ¿y eso qué es? ah como protección de hielo ¿no? para que no te afecte el fuego vale no se puede coger nada de aquí vamos a ver lo que hay aquí aquí hay más más cuerpos ¿eh? el maestro esqueleto estoy listo fortificad las defensas está el cuerpo que no puedo cogerlo el clérigo va y se enfrenta al esqueleto joder los esqueletos no chupa vida esqueleto loco el destino nos aguanta vale podemos coger esto no me da nada no sé por qué el maestro esqueleto no vea el puto esqueleto ¿no? vale por aquí no hay nada esto como no es una misión simplemente un pequeño desvío lógicamente no me da nada pero ya está estamos preparados tenemos 45 me han eliminado bastantes adelante por así decirlo del ejército bueno nada más dos vale todo esto está limpio así que vámonos allá se supone que una vez que hay que tener cuidado con esta gente ¿vale? porque son en cuanto entremos es por aquí por el sur ¿vale? ah vale que es por el sur pues entonces vamos a ir rápida 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 rápidamente porque dicen que en cuanto nos vean van a matarlas así que yo sería inmortal si tuviera también la eterna juventud y solo siquiera inmortal hasta que la extinción de la raza humana hay un vi lo típico de una imagen o un libro no sé si era un libro o un profesor mío o algo así a ver dos segundos voy a guardar que como tengo que estar concentrado en varias cosas tengo que estar pensando en qué voy a hacer como es de estrategia vale voy a ir corriendo adelante rápidamente voy a ir para abajo a rescatar a los elfos veo una típica imagen de lo típico de cuando tú eres niño tienes mucha energía eso tú también lo has visto imagino ¿no? pero es súper famoso de lo típico tú eres mucha energía mira cuando eres pequeño tienes tiempo pero no tienes dinero adelante era algo más conocimiento o algo así no me acuerdo que era no era ahora tiempo y energía tiempo y energía y ahora cuando eres adulto exacto contacto enemigo ahora energía ahora a prisa tienes dinero pero no tienes tienes tiempo no abandonaremos nunca cuando eres viejo no tienes energía tiempo solo dinero otra vez sargento él solo ¿vale? no hubo el pedazo de ejército que que le va al puto sargento tío no pasa nada vale se supone que en cuanto nos vean nos van a así que tengo que ir corriendo ¿no? voy a ver si puedo hacerlo ¿vale? voy a perder una cuanta unidades pero bueno venga vamos vamos rápido a por rock eso no pasa nada lo que pierda lo puedo volver a conseguir otra vez vamos corred compis no pasa nada no pasa nada mierda creo que hemos ayudado algo creo que hemos hecho algo creo que lo hemos salvado ya he ido super corriendo porque claro no sé desde cuándo empezaban a contar y desde cuándo no no sé si he salvado a todos o no gracias os debo la vida aceptad esto como símbolo de nuestra gratitud combatiremos a vuestro lado dejad que conduzcamos a las hordas fuera de hoja de sombra vale ah vale cuanto más elfos salve claro cuanto más elfos salve más digamos camaradas me llevo claro vale he subido de nivel ¿cuánto el siguiente 9? nivel 10 joder ahora es que no me interesa nada del arte de combate pesado arma con tu diente de escudo nada porque es vale pues voy a subirme tengo 20 puntos de esto voy a subirme fuerza resistencia y destreza porque no quiero fallar cuanto al máximo cuanto al máximo debe llegar al nivel 9 mínimo por aumentar esta habilidad resistencia fuerza y destreza y voy a subir un poquillo el mana máximo voy a subirme todo que mana máximo la puta mierda no me venceréis vámonos se supone que ahora ya he salvado a las hermanas ¿verdad? vale esto está listo hay solamente jabalíes y no veo lo que tengo de fuerza es que es que voy a saco ¿eh? nada más a fuerza y vida vale esto ya está todo ordenado no veo la pechada de cristales que tengo artefactos mágicos da una pluma mágica al servicio del enano busca más fastasma la tinta curativa informa a win sobre la liberación y hechizo luz nocturna lleva las partes del anillo y máscara de conjuro no sé si puedo hacer las dos así que en lugar de esto en lugar de permitir que me haga la luz nocturna voy a esperar un poquillo pero sí que voy a informarle de que sí que voy a informarle de que ya he terminado voy a mantener el ejército aquí arriba para que para que no se gasten mira poco a poco ya ha quedado un poquito de gente por ahí fuerza y vida tú sí que sabes yo nunca lo he llevado así yo siempre lo he llevado un poco pícaro un poco vale pues hay que llevarlo por aquí siempre lo he llevado un poco así de ese estilo un poco pícaro un poco de agilidad como a mí me suelen gustar a los personajes y esta es la primera vez que lo llevo full pero full resistencia full de corre vete 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 iro 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 corre corre voy a coger algún clérigo que no tengo aria pero me hace falta es que esto es de más de aria joder lo que está juntado ahí y como siempre el sargento es el que se lo lleva todo como está la gente más o menos está bien no hay ninguno exageradamente herido excepto el campamento general no abandonaremos nunca bueno vamos te voy a hablar bienvenido bienvenido vuestras hermanas son libres que ele nos bendiga aunque pagáramos un alto precio al menos mis hermanas no habrán de morir en cautividad tened aceptad esto como símbolo de gratitud siervo de la runa nuestros deseos de buena fortuna y nuestras oraciones están con vos ok no todavía no que me ha dado estoy listo nada no ha recibido un punto de experiencia si no veis que hay pecha de armas y de combate ligero y mierda joder no puede haber no hay ningún arma mejor que las que tengo a la mala puedo hincharme a vender para tener mucho dinero y vale no me han dado ningún plano ah mira otro más nivel 8 sacerdote de la runa y lo puedo poner aquí y para esto me pide nivel 9 a ver como es ese sacerdote vale un sacerdote vale entonces le puedo poner esto pantalón imagino que no lleva lógicamente armadura 1 y carisma armadura inteligencia carisma armadura vale esta me gusta armadura inteligencia 4 entonces voy a dar la inteligencia me interesa más armadura y sabiduría carisma sabiduría lógicamente y ahora de bastones que te permite báculo de madera ah imagino que los báculos ninguna habilidad mágica 2 inteligencia y sabiduría esta es muy buena ah vale esto es como una es como una cosa secundaria ¿no? como algo ah no mira puedes llevarlo aquí también que raro pero no te permite combate ligero o arte de combate pesado báculo de entrenamiento no sé bueno bueno vámonos vamos a terminar ya con este mapa a mi es que me gustan más los personajes veloces pero como he dicho en esta aventura como hay 3 campañas en la primera campaña vamos a llevarlo full fuerza en la segunda vamos a llevarlo un arquero y ladrón es decir arco y cuando esté en pelea principal es que no sé si arco o daga es que no sé me lo pensaré y en la tercera mago y aquí encontramos un equilibrio encontramos vemos los 3 tipos de juego y cual nos gusta más si mago para lanzabilidades de zona o más un poco más esperad un segundo que me están atacando por la libertad me meto la piña que hay aquí detrás necesitamos que destruir estas cosas pero vosotros no os quedéis quietos venga y avanzando es que es lo malo de un ejército tan grande seguramente el titán me lo matarán y como no quiero pues me lo vuelvo vete 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 hijo vete vete venga aquí ahora una vez que todo esté aquí ya cada uno distribuís distribuís el trabajo vale necesito llevar más gente aquí me han matado ya por ahora dos no nos rendiremos nunca eh curanderos muy importante el destino nos aguarda no abandonaremos nunca no vea lo que hemos limpiado ahí eh venid para acá que os estoy viendo muy alejados vamos a limpiar vamos a limpiar esto pero niño rompe esto no os parece venid para acá ya me ha matado un paladín me cago en la puta adelante estoy listo ahora unir no nos rendiremos nunca estoy listo atacar pero donde vais es que se van para quinto coño ya se le ha caído venga fortificad las defensas vamos es que no paran de venir no puto paran de venir tío no puto paran de venir es que no paran de venir tío no me da tiempo a nada es que no me da puto tiempo venga vosotros para acá hostia tío que me lleva un troco pero esto que es que se supone que este jaecito tiene que matarlo yo desde el aire y me lo voy a cargar aquí joder donde está Onimucha que no lo veo Onimucha está ahí perdido del monte a ver no nos rendiremos nunca eh arquera hija mía al final ni estrategia ni polla fuerza bruta eh fuerza bruta fuerza bruta un puto ejército como un castillo y ya envía gente aquí no nos rendiremos nunca que desastre voy a enviarlo voy a enviarlo aquí arriba pero creo que de todas maneras ya da igual bueno no enviarlo aquí arriba enviarlo aquí arriba tampoco unos cuantos unos cuantos personajillos que se vengan para acá dios mío estoy viendo tu perfil de sting eh venga a la arquera que se venga para acá el que eh patrice no no creo que se asuste no sé ah porque si se quiere asustarse que es el mío el que que si se quiere asustarse que es el mío porque es que mi perfil también es pronto vale aquí no hay nada aquí por ahora no hay nada es decir esto únicamente era para atacar desde el aire lógicamente se había hecho para eso vamos a ver si por aquí hay algo más que lo dudo eh mira por aquí no no hay nada ya que estamos vamos a explorarlo todos vosotros matar a a lo back este de aquí eh donde está la arquera ah vale la arquera estaba aquí no que limpie la arquera un poquitín entendido no nos rendiremos nunca ahora a prisa el lo back está muerto no no está muerto pero está a punto de morir vale una peña que se vaya para allá un ataque enemigo contacto enemigo a vuestra sorda el destino os aguarda señor sí señor o back tiene algo para mí muela de orco retirada no sé si la muela de orco era lo que me pedía no creo que me pedía que has jugado a 700 juegos no no he jugado a 700 juegos tengo 700 juegos pero no he jugado a 700 juegos creo entendido no creo tengo 700 juegos o más tengo más creo que tendré 800 o así vale me están atacando un desto de fuego desde aquí arriba y no puedo hacer nada están atacando vale aquí no hay nada vale y por aquí no hay nada muy bien y por aquí es la zona digamos de exploración vale entonces no hay nada nos quedamos aquí vale estos se tienen que reparar los humanos ya está pues todo está limpio vámonos para acá tú vení para acá también muy bien contacto enemigo ya espera que todos estén reunidos bueno todos están reunidos no porque esto lo están atacando así que vení para acá ya está vení para acá tú también ya está y liarla esos solamente son números prácticamente no he podido probarlos todos ni de lejos entre humble bundles entre fanáticas las típicas estas páginas que te regalan bundles en plan que tú pagas un euro y te regalan G2A mi cuenta llevo trabajando muchos años y poquillo poquillo casi todos los meses algo cae vale vosotros que no se ha sido nada destruir no no sé cómo se escucha en el stream pero yo en mi cabeza cada vez que cada vez que están luchando se suena la música fuertísima no sé si si en el stream está más o menos bien pero al menos aquí con los cascos también como he dicho los cascos estos invalidan mucho el sonido te aíslan pero pero en mi en mis cascos se escucha fuertísimo a ver si se está ahogando mi voz no nos rendiremos nunca el destino nos aguanta creo que los tengo creo que los tengo a todos ay no este está yo para atrás muy bien poquito a poquito si adelante va por el enemigo ahora el destino se aguarda no os separéis cabrones a mis órdenes vamos a la aventura contacto enemigo no os separéis el destino ahí está ahora sí los tengo a todos suena super fuerte pero como tú le gritas se compensa pero es que tampoco quiero que yo gritar eso será volumen de la música ¿no? voy a bajarlo por aquí el volumen de los diálogos lo voy a bajar y el volumen de los efectos especiales es que no sé si efectos especiales se refiere a ¿el qué? ya pero como se escucha un sonido de fondo cada vez que ahí entramos en lucha ahora para mí se escucha bastante más flojillo si está el sonido malo molesta avisarlo yo siempre intento bajarlo y tal yo creo que ahora más o menos está bien es que antes se escuchaba super fuerte es que tampoco quiero a mí me da mucha rabia esta gente que juega a juego y el juego lo tiene súper bajo súper bajo súper bajo pero en serio súper bajo y me da mucha rabia porque digo coño yo también quiero escuchar el juego así que claro es difícil encontrar como un equilibrio ¿no? vale esto me da madura 7 esta madura me da 8 ah pero me da más fuerza entonces ya ya tengo armadura 12 esto está mucho mejor lógicamente armadura 14 magia del fuego menos 5 esto es una caca es que no encuentro ninguna armadura pesada pesada no sé un poco adelante a ver lo he bajado bastante yo creo que ahora mismo está bastante bien tampoco quiero que escuche ese escuche es súper suave yo voy probando fortificad las defensas sí yo creo que sí pero como mi voz la toqueteo desde el OBS que es el programa que utilizo para grabar intento siempre dejarlo fija y ya y subir o bajar las subir o bajar a ver si puedo matarlo a ver si puedo matarlo fortificad las defensas fortificad las defensas vale creo que he bajado bastante el sonido de los diálogos no sé por qué porque se está escuchando pero se está escuchando los personajes muy muy bajo ahí vale menos mal que lo he curado fortificad las defensas sí hora a unir hora a unir contacto enemigo vale aquí está en la cabrera del troll centro de la luz me da una runa de un brujo no abandonaremos nunca estoy listo me gustaría que todo el mundo hiciera algo vale aquí hay un super cofre están atacando no ve que piezo de ejército me acabo de enfrentar no nos rendiremos eh por favor gente matón del puño aquí ya lo que hay son pequeñas gente ¿no? niño vete joder ¿en serio? esto sí ninguna habilidad de melee 4 no entiendo ninguna habilidad de melee imagino que será habilidad de melee 4 ¿no? es decir cualquier habilidad ah vale ninguna habilidad y nivel 4 como mínimo entonces me la puedo poner a madura 50 no vea ni comparación ¿eh? wow eso sí armas no me han dado ninguna que merezca la pena todos un 6-10 que no valen para nada unos cuantos de estos que menos que necesitará escudo pesado vale vale he visto por aquí en serio todo este puto ejército y nadie está enfrentándose a un puto tirador en serio en serio tío con toda la puta peña que hay aquí vale se supone cuando destruya esto cuando destruya esto ya me habré pasado este mapa por aquí creo que hay unos cuantos enemigos que lo limpiaré también los quiero limpiar todos aquí me he dejado un enemigo un goblin no 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 el héroe no el héroe no el héroe que se quede que seguramente salta una cinemática me meto en el perfil de Kega este perfil es privado tu perfil es privado pues según dice Patrici tu libro de misiones se ha actualizado vale ahí está el comandante imagino que tengo que hablar con el comandante pero antes de hablar con el comandante lo que voy a hacer es limpiar esta parte este de aquí a ver el bosque de las sombras da las noticias a Ainar exacto ya lo tengo todo actualizado así que voy a dar las noticias imagino como he dicho ves ya puedo si quieres agregar el steam yo acepto a mi también si está viniendo mi perfil y quiere agregarme al steam yo también acepto a todo el mundo solamente que si veo que después es muy pesado pues simplemente le ignoro en el chat y ya está que no es tu caso pero siendo desconocido y es muy pesado simplemente le ignoro y punto vale Ainar imagino que se ha quedado aquí lógicamente este cofre está cogido si no pondría algo como brillante aquí por aquí hay algún cofre más no creo que este lo he cogido también creo este también yo ahora me acerco y ya está y lo vemos pero esto que sitio es como un acantilado ¿no? conjurador del puño ah mira hay un teletransporte por si quieres teletransportarte aquí que raro como una zona ha matado a todo el mundo y ya está muertos los goblins no tienes perfil de Steam entonces nos estás mirando y no y como si a ti a ti te gustan los juegos tía y no tienes Steam ¿por qué no tienes Steam? en el caso de que igualmente no tengas dinero da igual porque hay muchos juegos free to play es curioso ¿no? hasta Migue Patrick cosas así que tampoco tienen trabajo ni nada por el estilo tienen una cuenta de Steam hostia ¿esto qué es? sí por eso hostia que hay unos cuantos como conjuradores de hechizo vamos a matarlo a todos no abandonaremos ni mucha y mirando mirando ¿esto qué? conservación conservación y conservación pues menos mal que me ha dado por vamos a rodearlo un poquillo mejor ¿no? vamos a rodear al gole un poquillo mejor porque estamos ahí en la esquina vale vámonos y así lo rodeamos bien porque Dios mío que puta mierda ahora sí no me venceréis curioso ¿eh? creta de invocación vamos vale voy a darle la noticia a Airmar y después voy a teletransportar ese sitio incluso lo mejor que puedo hacer es teletransportarme ahora y después porque aquí no hay ningún portal ¿no? no teletransportarme ahora y lo que voy a hacer es enviar una cuadrilla aquí otra pequeña cuadrilla aquí es que no estoy seguro de haber cogido algunos cofres y que el héroe se teletransporte al campamento al norte claro y ahora voy a decirle que me haga la mierda digamos que vivo en la inonencia nunca nadie me ha dicho que me tiese en esa página que fuerte aquí están las piezas de la máscara aquí están las piezas de la máscara empezaré enseguida ya he acabado joder tened que os proteja siempre ¿puedo decir también que me haga lo otro? he encontrado los componentes del anillo muy bien esperad este anillo luz nocturna es para vos ay gracias me ha hecho las dos cosas que tenía miedo de que vale la máscara armadura 15 wow y te da magia de fuego más 5 más 10 magia mental más 5 wow y el anillo para que armadura inteligencia y sabiduría vale es buenísimo bien ahora me teletransporto al círculo de piedra y de ahí voy a por granigan porque vale ahora toda la peña al restante le diré que vaya yo que sé a este cofre de aquí muy bien y ya está pues que curioso normalmente steam es muy famoso es como GOG que es como los competidores de steam correcto ya lo he cogido si no brilla si no hay ninguna señal es que no es que ya está cogido si estos ya están cogidos porque ya no puedo interactuar con ellos pues no ve que pedazo de mapa se supone que cada raza por así decirlo tiene su su historia es decir durante un tiempo en la historia tendré invocaciones de los elfos vale en lugar de esto ve elfos y también durante un momento de historia los enanos es decir cada parte de la historia te lo hace con una raza diferente la verdad que está bastante guay vale humanos sacerdotiza esto no puedo hasta nivel 9 y a nivel 10 bastante jodido la verdad que los colores no ve a un mentalista y un brujo arquera luchador y sacerdote pecha de manos que tengo esto seguramente esto lo que voy a hacer es para venderlos todos y la verdad que me quedan pocas misiones poco a poco lo he ido haciendo todo si esto ya estos cofres ya los tengo yo ya más que cogidos vale pues voy a hablar con Branigan y ya hemos terminado en este mundo los campamentos han sido destruidos el ejército de Branigan ha sido derrotado wow por las almas del Mordwine tenéis unos poderes bien extraños guerrero soy la polla poderes que os han ayudado en el cumplimiento de vuestra misión vuestro trabajo aquí ha concluido podéis iros a casa sois un verdadero amigo de la casa de Utrán ahora que sus depósitos de suministro han sido destruidos expulsaremos al puño negro de Mitter venid podemos descansar luego ah puño negro está en Mitter por lo que entonces voy a coger los los cofres y lo dejaremos por aquí entonces puño negro digamos para expulsarlo totalmente está en Mitter tengo que tener cuidado de no teletransportarme ah mira amigo te piden cosas de los elfos cuidadito eh que te dan cosas de los elfos ah amigo vale vamos a ver que tenemos por aquí tenemos los elfos de nivel 4 y los trabajadores de nivel 4 lógicamente como está abierto el portal no puedo pegarlo pero esto tengo que acordarme para la siguiente vez y ahora los elfos vale pues me dan al arquero a la luchadora me dan cabaña del leñador cabaña de recolección y me imagino que esto es para las vallas que los humanos no pueden recoger reserva de comida y pabellón de caza vale pabellón de caza junto con la recolección la comida el cuartel general pequeño la armería para crear estas dos y la de esto es decir imagino que como estaba diciendo ahora ya imagino que empezará la historia de los elfos o al menos el ejército con los elfos pues nadie me había hablado de Steam alguna vez que mi otra tocaya me ha dicho me ha tocado el premio de Steam pero pensé que era una página comercial y no le di importancia me estoy creando una cuenta y el nick de Patry ya está cogido normalmente tienes que coger los típicos para los juegos online y cosas así un nick que tú sabes que nadie más lo va a coger Patrys con sh es raro que esté cogido la verdad que un nombre yo no lo veo tan común Patrys sí pero Patrys no lo veo tan común pero bueno pues sí normalmente hay páginas muy famosas como Humble Bundle que es una página que tú pagas un euro hay pequeños packs de juegos y tú por un euro normalmente te dan unos cuantos juegos y hay como pequeñas tiers y te van digamos por poco dinero te van dando una fecha de juegos si eso algún día en algún directo me pongo a hablar de ellos y lo corto y lo pego en mi página de YouTube porque hay una fecha de páginas de ese estilo hoy día aparte que prácticamente en Humble Bundle cada X tiempo mínimo normalmente dan dos juegos al mes por lo menos que sí o mínimo uno es decir que hoy día es muy fácil tener juegos es decir hoy por nada se ha evaluado muchísimo excepto los juegos AAA hay otros juegos que por 50 céntimos un euro dos euros tres euros te lleva bastantes juegos así que 700 juegos y la verdad que la gran mayoría me gustan solamente que no he podido jugarlos pues bueno tres horitas y media como se notaba que le tenía ganas a este juego ha sido un directo bastante 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 largo me sorprende incluso que te has tirado hasta el final así que lo dejamos por aquí son las una y media mañana tengo que trabajar así que seguramente acabaré reventado hacer a cortar e irme directamente para la cama y espera dos segundos bueno nada así que eso lo dejamos por aquí rápidamente antes de que me corte más pero que tenía bastante ganas de jugar y he estado bastante bien de la alergia a ver si estos días porque es que últimamente vengo del trabajo hecho mixto tengo el trabajo hecho mixto y el poco tiempo que tengo que descansar está guay jugar y tal pero que va prefiero dormir o tengo una voz graciosa dice gracias entonces supongo así que ya está intentaré streamear más durante la semana lo intentaré si no por ahora que estoy un poco más agobiado con trabajos y tal solamente streamearé los viernes o fin de semana cuando yo pueda vaya así que ya está lo dejamos por aquí espero que no haya aburrido mucho la verdad que este me ha pasado bastante 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 entretenido a mi me ha molado mucho el juego me encanta es que la verdad que es un juego que me gusta mucho seguramente por ahora el único juego que suba es este hasta que termine es el secret o evermore es que tampoco quiero tener muchos juegos como pendiente por así decirlo una vez que termine el secret o evermore como he dicho dragon ball y ya veremos cuál será lo siguiente así que por ahora principalmente este hasta que termine el secret o evermore esperamos de verdad el fin de semana que viene al menos el domingo porque el sábado vamos a estar cristiano ocupada al menos el domingo aunque sea yo intentaré mentalizar a cristiano pero aunque sea jugar un poquitín no mucho pero aunque sea un poquitín quitando un poquito más llegar al último mundo o algo así así que listo lo dicho espero que os haya molado y si estáis viendo esto desde youtube no olvidéis darle a suscribirse si estáis viendo esto desde twitter no olvidéis de seguirme y nos vemos en la siguiente aventura adiós adiós patrís espero que te haya pasado bien adiós